Hey I'm so fancy, you are ready, just a little bit more, a slain, from L.A. to Tokyo, I'm so fancy, can't you taste this girl, remember my name Hey buenas suscriptores de youtube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy les traigo una de estas plantillas OP contra las que luego me enfrento, o sea, estoy en división 6, algo así Pero el juego acaba de salir, o sea, Remi te cuesta 10.000, ahora me di cuenta que estoy haciendo mi plantilla de la BBVA, pero Dios mío Empezando el partido, claro que sí, bueno, ahí tenemos al Tecatito Corona bailando un poco afuera del área, mandamos un Centruqui Pero claramente nos la sacan y pues digo, voy a tirar, no sé si con Guardado o con Hernández, pero se atraviesan uno de ellos dos y pues va para fuera Bueno, él la saca y pues yo la tengo aquí, se la pasamos, no me acuerdo muy bien, pero es Guardadito el que va a tirar y veamos, ¡pum! Volada Volada Y claro, hacemos esta jugada un poco rata de sacarla desde la banda, aquí hacemos como un intento de centro, pues la quitamos aquí, ¡pum! O sea, con las uñas de los pies, ¡ah, Dios mío! Cómo asustible que haya sacado eso Y luego claramente, ¿por qué FIFA hace esas malditas tonterías el juego? Si sacamos al portero, ¡pum! Le queda el rebote, Moa Santa o Torsecli no la saca, o sea, simplemente era patearla Y ni eso pudieron hacer, o sea, hay veces que el FIFA tiene a sus jugadores, están más típicos, o sea, y te enoja porque no mames, no mames Pero bueno, claro, medio tiempo, se me van para afuera Brice Westlight de Catito Corona, entran los Titán de Titanes, los OG de este juego Yerriño y Mohamed, el Don y el Santo Salah Venga, recuperamos pelota en medio de la cancha, abrimos un poco la banda Vemos ya la jugada hecha, vean cómo se abren ahí los defensas, Chicharito entra solo Y vaya jugada y vaya gol Esto sí es una verdadera jugada, es la suerte, Mohamed Salah y Yerriño Aunque no importa que no la hayan tocado, pero maldita sea, qué hermosa jugada hice ahí Me, 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 sí, 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 hermosa, Chicharito, ahí, definiendo Y claro, por alguna razón eso es falta y yo aquí ya dije, ya esto se perdió Tiene muy buenos hidradores y decide volarle muy baboso, o sea, no sé qué estaba buscando ese tipo Pero la cago, o sea, yo lo hubiera metido con Guardadini Y bueno, ahí la recuperamos, el esférico en media cancha Yerriño hace un pase filtrado Manda centro, no sé cómo pudo bajar esa pelota el maldito defensa O sea, Chicharito, que es que se le estaba comiendo las orejas La recuperamos otra vez, no la recuperan otra vez Van al contraataque, se decide ir el tipo hasta las bandas O sea, Torcegli y Moa Santa son súper lentos Y no sé por qué no fue por el medio Aquí por alguna razón se pone a bailar y de alguna manera sale, no sé por qué Pero Fernando Navarro decide salir Vamos, Yerriño va por toda la banda Claro que sí se la damos Yerriño contra el mundo Le hacen falta Y se sale Maldita sea, este partido está más que entretenido Está súper peleado todo Supongo que son los servidores de FIFA O sea, no me, no sé No entiendo cómo es posible que de repente se salgan ahí Bien, no finalizado Pero bueno Así que bueno, espero les haya gustado Like, suscríbanse Yo soy Luis Carlos, desde aquí te doy un saludo Vaya partido De hecho, sentía como si mi corazón se fuera a salir Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!